Ayer se presentó en la semanal que da el Presidente de la República, por cierto, que dicen que es la semanal, pero si ustedes ven la página de las publicaciones del Palacio, cuando ponen, por ejemplo, el video, es L-A en mayúscula, semanal. Entonces, una amiga que es periodista, así como que piensa mucho, dice, eso es Luis Abinader semanal. La gente, los periodistas decimos la semanal, y todos los medios, la semanal. Pero resulta que la L-A, Luis Abinader semanal, porque la L y la A están mayúsculas, y hay periódicos que lo ponen mayúsculas. Ahora, la semanal, pues es L mayúscula A, la A semanal, pone L-A mayúscula, la semanal. De todas maneras, aunque no fuera el propósito, es un juego inteligente, L-A mayúscula, semanal. Porque no dice encuentro semanal, ni de ruedas, no, la semanal, y todo, ah, la semanal. Pero dice, eso es L-A, Luis Abinader. Por eso, algunos incluso hablan de que, y Participación Ciudadana ha alertado a que esto pone al presidente como candidato en una oposición, digamos que más privilegiada frente a los demás. Lo que pasa es que, como él es el presidente, él habla como presidente de los asuntos presidenciales. Entonces, es como muy, muy cuesta arriba, muy difícil. No hay un pronunciamiento de la Junta en este sentido. El presidente de México habla diario, Luis Andrés Manuel López Obrador, ángulo. Yo siempre entro a veces, vez en cuando, por ejemplo, a la rueda de prensa que él hizo ayer por el tema de Ecuador, a ver lo que piensa, y él es así, pausado. Pero es alguien que, durante todo el tiempo que ha sido gobernante, ofrece una rueda de prensa. Que, por cierto, entré un día, pude entrar. Yo estuve junto a Carolina Santana y Patricia Solano en la rueda de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Una oportunidad de ver a todos los periodistas y de lo que se genera allí. La diferencia es que lo que yo sentí en México es que estaba la prensa, o sea, acreditada, los periódicos, los medios que trabajan con noticias. Aquí también tienen comentaristas, gente que no necesariamente trabaja en ningún medio. A veces yo he visto en algunos casos espectáculos. Entonces hay mucha gente diferente que no necesariamente es el perfil de prensa, propiamente dicho. Aunque todo ya se ha mezclado y usted encuentra plataformas que no necesariamente son de noticias, pero que están tratando sobre noticias. Ahora, Andrés Manuel López Obrador se reúne con los reporteros en México, con los periodistas, los que están reportando, los que van detrás de las noticias. Entonces ayer fue uno de esos días y el presidente presenta temas diversos, temas que tienen que ver con la economía, con su gobierno básicamente. Y ciertamente es una plataforma que lo sitúa con titulares comenzando la semana. De hecho, cuando esto comenzó yo pensé que esto era una mirada sobre un presidente que se proyecta. Y miren que le decían que la parte más floja que tenía este gobierno al comienzo decían que era la comunicación, pero estudiaron cómo comunicarse y al final ese proceso, por ejemplo, semanal, pues le da una irradiación y una plataforma que los demás no tienen. El presidente no aceptó y lo explicó en uno de esos encuentros de cuáles eran las razones por las que sostenía ese diálogo y ese diálogo estará hasta el final, obviamente. Y ciertamente es candidato, pero es presidente, ya que no existe eso de como una licencia. Entonces, ah, que no iba a tocar temas políticos. A veces se tocan algunos temas porque es muy difícil ahora con el presidente uno hablar de temas políticos. Al final casi todo en la vida es política, pero él dice, bueno, temas partidarios. Aunque ayer se refería al tema del dinero que exigen los partidos y eso, usted dirá, bueno, eso es de todo el electorado. Pero fíjame una posición que es de su partido y esto se dice, vuelve un poco como difuso, ¿no? En todo caso, el tema que presentó el presidente ayer particularmente me interesa y creo que debe interesar a toda la población por múltiples motivos. Me interesa ese tema que tiene que ver con una regulación acá en el país para la ley de expresión y difusión del pensamiento, se decía. ¿Cuáles son los mecanismos que existen? ¿Cómo se controla eso? ¿Qué hacer? Nanfi Rodríguez dirigió un equipo profesional, sobre todo calificados abogados, profesionales diversos, que se estuvo en consulta durante meses hasta llegar a una conclusión que ayer fue depositada, que ayer fue entregada y presentada públicamente. Yo quisiera comenzar con lo que dijo el presidente de ese proyecto y posteriormente escuchar a Nanfi Rodríguez, que abordó un tema muy sensible, que ahora está en todos los proyectos que traten de la libertad de expresión en el continente y el mundo, que es el tema de las redes sociales, mucha gente que siente que por las redes sociales se le puede agredir, que la gente puede... Alguien decía, decía un periodista, o dice un periodista español, que las redes sociales son como una bomba atómica en este tiempo, tienen la capacidad increíble de hacer daño, y entonces cómo controlar, qué hacer frente a eso, cómo regular, cómo poner a una persona a sopesar lo que hace, y decirle, mira, he aquí la medida de lo que te toca. Parte de eso también se trabajó. Comenzamos con el presidente, señor director. El marco normativo actual es el artículo 49 de la Constitución Dominicana, se reconoce que toda persona tiene derecho a expresar libremente, se establece también que todos los medios de información tienen acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público y de conformidad con la ley, y se establece también que la libertad de expresión se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, y de manera especial de la juventud y la infancia. La ley número 6132 sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento es una ley del año 1962, expedida por el Consejo de Estado, y obviamente no responde al marco constitucional actual, ni a las necesidades y desafíos de los actuales tiempos. El contenido del anteproyecto de ley tiene unos elementos centrales que están aquí, pero yo quiero que sea el doctor Nafi que lo exprese y que él pueda responder, ya que él obviamente maneja ese tema con todos los detalles. Pero los principios generales es el acceso universal, tolerancia a la crítica, la no censura, el debido proceso, equidad e inclusión en el lenguaje, transparencia, neutralidad de las redes, diversidad y pluralismo, no condiciones previas. Del derecho a la comunicación social, el acceso a las fuentes de información, esta es la propuesta que tenemos, que es una propuesta que presentaron hace dos semanas, nos la enviaron, me parece, a la consultoría jurídica. Y nosotros no le hicimos ninguna modificación a Berlantoliano. Bueno, y se le va a presentar ya al Congreso la próxima semana este proyecto, y que cualquier modificación ya sea en el Congreso, nosotros lo que hemos hecho es consensuar y respetar esta ley que necesita adaptarse a los nuevos tiempos. Bueno, uno de los que podemos resaltar y que voy a explicar mejor NANFI, del derecho a la comunicación social, el acceso a las fuentes de información, archivos informativos, espacios pagados, prohibición de restricciones, transparencia de la sociedad. Las personas naturales o jurídicas tienen derecho a la comunicación social, individual o colectivamente. Este derecho es libre y no precisa autorizaciones para fundar y mantener medios de comunicación e información. De los directores de medios de comunicación, habrá un director responsable del contenido, al frente con cada publicación diaria o periódica, en los medios radiales, televisivos o digitales. Cada programa de cualquier índole tendrá un director. Ahí están las condiciones que debe tener el director. Sobre el ejercicio del periodismo, estará la cláusula de conciencia, el secreto profesional. Esta comisión, yo voy a esperar que los detalles sobre la ley la pueda explicar enteramente NANFI. Hay un detalle, o hay una parte importante, que es que se crearía el Instituto Nacional de Comunicación como órgano regulador con autonomía funcional y financiera, integrado por un consejo directivo y una dirección ejecutiva. Y sus resoluciones son normas de alcance general sujetas a publicidad. Señores, ahí está lo que decía ayer el Presidente de la República. Yo quisiera que le pusiéramos a NANFI Rodríguez porque se refirió a uno de los puntos más sensibles que hay en todo este proceso. Recordemos que esto es una propuesta, esto no es de la ley, es una propuesta ante el Poder Legislativo. Los diputados y senadores tienen que estudiar, analizar y ponderar la pieza que se le está presentando el resultado de este trabajo. ¿Qué ha cambiado el paradigma de la comunicación? Y lo que la Comisión ha hecho es regularlo desde el punto de vista de la protección de los derechos de los usuarios en Internet y de la protección de los derechos de las personas frente a Internet. Es decir, todas esas prácticas relacionadas con desindexar, con bloquear, con sacar personas en medio del debate de las grandes plataformas digitales que se han dado, o etiquetar, por ejemplo, en el caso Ucrania-Rusia, periodistas, periodistas, pro-ucranianos, todas esas prácticas están reguladas en la ley. Las grandes plataformas digitales tienen que respetar el derecho de los usuarios, de los periodistas, de los ciudadanos a expresarse libremente, sin cortapisas, sin etiquetado sobre cualquier tema y sin correr el riesgo, como le pasó al presidente Trump, por ejemplo, en un momento de ser excluido del debate. Pero estos derechos no son derechos absolutos, no hay derecho absoluto. El único derecho absoluto, siempre le digo a mis estudiantes en la universidad, es el derecho a no ser torturado. Pero todos los derechos se configuran frente a otros derechos. Consecuentemente, ese ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales, encuentra como frontera el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la privacidad de las personas. Quien ejerce con desprecio de esos derechos, la libertad de expresión en redes sociales, obviamente que asume responsabilidad, porque lo que ha dicho la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional Dominicano se ha aproximado un poco al tema, es que los mismos estándares regulatorios de la comunicación tradicionales se deben aplicar por lo pronto a las redes sociales. Es decir, los estándares de los tratados internacionales, del derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay otros aspectos igualmente importantes relacionados con derechos de la mujer en medio de comunicación, la protección de la niñez y la infancia, con las llamadas cartas de programación. Es decir, ese fue un tema que en República Dominicana quedó como una asignatura pendiente, los horarios de programación y cómo proteger frente a la agresividad programas de adultos que en toda parte del mundo existen, esas cartas de programación. Y desde el punto de vista, digamos, de la responsabilidad clásica en Internet, me voy a referir exclusivamente a ese tema para que el señor presidente vuelva a intervenir, si así lo desea, o lo miemelo a la comisión, hay dos tipos de responsabilidades. Hay una responsabilidad, digamos, que es orgánica, donde una plataforma digital dispone una medida de carácter general que afecta a la libertad de expresión. En ese punto, el INACOM puede intervenir y puede, de manera administrativa, ya decía... Bueno, ahí está. Yo voy a subir íntegra la participación, tanto de NAMFI como de todos los comisionados. Lo vamos a tener disponibles para que ustedes puedan verlo. Es un tema de interés y algunos periodistas incluso han estado conversando y es de interés para todos. Recordemos que esto va ahora al Congreso Nacional y deberá ser objeto de todo y que la gente lo lea y que se familiarice. Hubo una pregunta que le hicieron al presidente de la República. Fue un periodista extranjero que llegó ayer a la semanal. Yo quisiera poner esa pregunta y la respuesta del presidente brevemente. Vamos con esa pregunta, que trata sobre los nacionales haitianos en nuestro país. Ah, bueno, me dicen que lo tienen. A ver, lo tenemos. Buenas tardes, mi nombre es Joost de Fries. Soy corresponsal para el periodo holandés The Volkskrant. Y tengo tres preguntas sobre el tema de deportaciones de haitianos. Uno, si usted me puede dar un porcentaje de los haitianos deportados, cuántos logran regresar al país, otra vez entrar. Dos, varios haitianos me contaron que están expulsados, pagan 15 mil, 16 mil a las autoridades en la frontera, autoridades dominicanas, y pueden regresar el mismo día o el siguiente día. Y tres, ¿qué problema está solucionando la República Dominicana con deportaciones de haitianos que con frecuencia están aquí ya hace años? Muchas gracias. Bueno, nosotros lo que estamos es cumpliendo con nuestra ley y nuestra Constitución. No podemos garantizar, como no lo garantiza ningún país del mundo, que no haya en algún momento corrupción. Hemos tratado, y yo te puedo decir que semanalmente se someten, sin decirlo, sin publicarlo, miembros de tanto de la migración como de las Fuerzas Armadas que cometen actos de corrupción. Nosotros lo que quisiéramos es, los que están trabajando, los que tienen un permiso con una compañía, es poder que se cumpla con la ley de permiso de trabajo. Lo que pasa es que estamos hablando que cerca del 90% de los haitianos no tienen identificación. Entonces la ley nos impide a nosotros entregarle un permiso de trabajo si no tiene ni pasaporte ni tampoco una cédula. En el acuerdo que yo hice con el presidente Moïse previo a su asesinato, pues hablábamos de poder garantizar... El presidente sigue por ahí, estamos casi terminando y mañana lo vemos completo, pero realmente no ha respondido la parte de cuando le preguntan que regresan hacia atrás, pagando 15 mil o 20 mil pesos. Esa es una cuestión cotidiana. Hay una mafia dedicada a cobrar dinero, es una mafia que incluso tiene lugares especiales donde traen a los migrantes, a Santo Domingo de retorno. Pude ver uno de esos lugares, un haitiano nos mostró dónde fue llevado, y no es un cuartel, no es un lugar de la fiscalía, es un lugar privado. Entonces el Estado dominicano tendrá que empeñarse a fondo porque la verdad es que hay gente que está cosechando duro, negociando a full, que el presidente debería pedir una investigación en este sentido. Nos vamos con esta pregunta de ese periodista holandés. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana aquí. Agradecemos a todos ustedes. Muchas gracias, la verdad. Aquí nos vemos. ¡Suscríbete al canal!